Hola, ¿cómo estáis? Ya estoy aquí de vuelta para empezar la nueva temporada 2020-2021. ¿Qué tal habéis pasado el verano? ¿Y qué tal habéis pasado el invierno? ¿Quiénes habéis estado en invierno? Pues yo, mira que no aprendo, ¿eh? Mira que todos los años digo lo mismo. Me voy de vacaciones un mes mientras pasa el calor y nunca me acuerdo que de agosto, este año ha sido hasta septiembre incluso, es que no puedo. El calor sinceramente me mata, es que ni con aire acondicionado puedo hacer nada. Durante el verano no he hecho absolutamente nada de scrap, se podía decir. Lo que sí que he hecho es organizar las fotos del álbum familiar, de la boda de mis padres y fotos antiguas. Y nada, era un álbum que me dio mi sobrina, que lo tenía ahí y bueno, pues estaba ahí pegando las fotos y personalizándolo un poco. Me ha gustado la experiencia tanto así que luego mi sobrina me pasó el suyo para que le hiciese ahí algunos retoques. Y mira, es súper divertido, es muy diferente scrapiar, hacer álbumes cuando ya se tienen las fotos, en base a las fotos, que cuando se hace uno desde cero solamente en base a los papeles. O sea, no tienen nada que ver. Y creo, creo que me gusta, bueno, las dos cosas tienen su encanto. Pero disfruto mucho jugando con las fotos, haciendo álbumes en función de las fotos. Mira, el de mi sobrina. No os muestro el de mis padres porque ya tiene muchas fotos y bueno, para estar ahí pixelando pues no perece. Lo que me pidió ella es estos álbumes, ¿veis? Que ya vienen preparados para fotos de boda. Y bueno, lo que me pidió ella es que le pusiese algo en la contraportada, que le decorase un poco la contraportada que venía totalmente en blanco. Entonces lo único que he hecho es poner aquí un sobrecito para que pueda meter los menús, que es lo que tenía, los menús del día de la boda y también la invitación de la boda. Y luego el año. Le puse aquí con números troquelados en relieve el año en que se casó. Y luego tenía ella suelto en sobres, sueltos por ahí, pues dedicatorias, tarjetas que le habían regalado y tal. Entonces lo que he hecho es hacer que se luzcan un poco esas cosas, que no estén ahí guardadas en sobres. Pues entonces esta es una tarjeta que le regalaron, que tiene ahí dedicatoria. Le he puesto aquí. Esto va en un balsillo así vertical. Y tiene aquí un imán donde se sujeta. Yo estoy muy contenta porque os acordáis que os conté de esa troqueladora que no utilizaba y que la había considerado un burruño, una que hacía unas etiquetitas muy pequeñitas. Pues mirad, he puesto estos tiradores ahí, los he utilizado, he troquelado en cartulina dorada y queda muy bien, queda perfecto para el tamaño de... Aquí va otro sobre porque también venía una tarjeta con una dedicatoria que está ahí suelta. Luego, aquí con esa tarjeta he hecho una solapa donde va pegada aquí en el lado derecho la dedicatoria que le habían dejado y la foto de la persona que se lo ha dedicado. Y lo mismo aquí. Bueno, aquí falta la foto porque no la tengo, pero ya la pegaré a ella. Y en este lado de la solapa, pues la dedicatoria. Eso por mi lado. Luego, en esta otra página también he puesto tarjetas y van sujetas con estos cositos y lo mismo. De este lado, un sobrecito donde va el sobre con lo que les había dedicado. Aquí la foto de la persona que... De la que es el sobre. Y aquí cuando ella quiera, pues ya pegará una foto con esa persona. ¿Me estáis entendiendo, no? Porque he repetido mil veces personas. Y aquí otra vez más de lo mismo. En este lado, el sobre con la foto de los que han regalado, los que han dedicado esto. El sobre va aquí dentro con la dedicatoria. Una dedicatoria o lo que fuese. Y aquí la foto de la pareja de los novios, de mi sobrino y mi sobrino. Pues en este lado, cuando la tenga, ya la pegará. Y lo otro que hice. Pues también tenía suelto. Este pergamino que contiene todo lo... Más dedicatorias de ese día. Y lo que he hecho es un bolsillo aquí. Para que pueda tenerlo aquí. Porque lo tenía también suelto por ahí. Y esto es para que se sujete y en el momento de mover las páginas, no esté bailando de aquí para allá. Y finalmente... Aquí le hice una cascada. Porque tenía estas fotos también un poco sueltas. Y pues es una cascada simple. Y nada más. Y ya os digo que no tiene nada que ver decorar un álbum en base a las fotos. Que es muy, muy... Me hace pensar. Es muy entretenido. Que decorar un álbum en base a los papeles. Y a lo que te imaginas que puedes poner. Y luego otra cosa que he hecho durante el verano. Que sí era uno de mis propósitos. Que en junio ya lo dije. Este verano me dedico sí o sí a ello. Y lo he cumplido. Hacer mi web. Es algo que tenía abandonado hace muchos años. Sinceramente muchos años. Siempre lo iba posponiendo. Y tenía ahí la... Empezaba y lo dejaba. Y bueno, pues este verano me puse con ello. Así que ya tengo la web terminada. Para que la visitéis cuando queráis. Y voy a hacer un poco complemento. Porque yo tengo muchas ganas de reactivar el blog. Que fue como empecé. En este mundo de las redes sociales. Empecé escribiendo en un blog. Y también era muy... El contacto que tenía con la gente que me seguía en aquel entonces. Era muy cercano. Y era muy bonito. Porque compartí. Lo mismo que hago en el canal de YouTube. Lo único que escribía. Y descubrí que me gustaba mucho escribir. Y la conexión que había con mis lectores. Bueno, ya la veréis cuando me visitéis. Os dejo la dirección por aquí. Bueno, os voy a poner un poquito. Para que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar. Mira, ves esta. ¿Qué os parece? También en la web hay un apartado importante para esta muñequita. Para Vicky. Que seguro muchos la habréis visto. Porque siempre ha estado ahí. En la entrada de YouTube. En alguna que otra publicación que he hecho. Algún dibujo. Yo que sé. Y hay muchos que no conocéis la historia. Porque este personaje tiene una historia detrás. Bueno, pues os la cuento también en la web. No podía faltar una página de presentación. Aquí os hablo sobre mí. Para que me conozcáis un poquito mejor. Y es más. Hasta he puesto un vídeo dibujado. En el que os cuento mi vida de pe a pa. De principio a fin. Bueno, a fin no. En el blog aún me falta actualizar todas las entradas que escribí en su momento. Hay varias entradas narrativas. Que cuentan así anécdotas. Y yo creo que son entretenidas. Y una de ellas está dedicada a mis tijeras. Estas tijeras que siempre utilizo. Pues quienes no lo sabéis tienen historia. Y también os la cuento en el blog. Y como he estado este verano revisando entradas antiguas. Encontré una que no me acordaba ya. Una entrevista a Asa Gustafsson. Nada menos y nada más. Soy fan. Es una ilustradora sueca. Y me acuerdo que cuando conocí su trabajo me enamoré de su trabajo. Tanto así que luego hasta conseguí contactar con ella y hacerle una entrevista. Es que es una joya lo que hay ahí. Una joya. Porque hasta nos muestra su primer dibujo de cuando... Bueno, su primero. Uno de sus dibujos de cuando era niña. De cuando tenía seis añitos. Está genial. Y nada más. Cosas que vamos a hacer esta temporada. Pues lo que vosotras queráis. Lo que me sugiráis. Y lo que vaya saliendo conforme... Tengo algunos proyectos pendientes ya desde antes del verano. Que quiero terminar. Vamos, que tengo que terminar. Tengo que hacer las tarjetas de Navidad. Que a ver si hacemos algo juntas. Y poco más. Que nada. Que este ha sido mi vídeo de presentación. De vuelta del verano. Inicio de nueva temporada. Que estoy feliz de que estéis ahí. De que nos volvamos a ver. Y que mantengamos el contacto. Un beso a todos. Y hasta la próxima.